Ustedes saben que yo he felicitado aquí públicamente la labor de la Honorable Magistrada Procuradora General de la República, Doña Miriam Germán Brito. Y en mi felicitación he dicho que ella está haciendo una labor titánica, ejemplar, loable, que yo he felicitado y que entendemos que realmente estamos ante unos esfuerzos extraordinarios por tener una justicia independiente con un ministerio público realmente independiente. Pero no puede para la salud del mismo proceso y de la misma justicia dominicana con su permiso, no puede dañar con los pies lo que ha hecho con las manos. Y me explico. Cuando una persona es imputada, y los abogados penalistas saben de esto, de un hecho cualquiera, existe una máxima del derecho que dice que usted es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y no solamente demostrar su culpabilidad, sino que usted vaya a un tribunal, ese tribunal evacúa una sentencia donde a usted le condenen por un hecho determinado y que se demuestre en esos tribunales. Hacer imputaciones para después pedir permiso, pedir perdón y decir escúsame, cuando usted daña la reputación. Este es un país pequeño. Y tenemos un país en el que las redes juegan un papel crucial, pero desgraciado también. Y digo desgraciado porque aquí a cualquiera en las redes sociales le agarran, le destruyen su moral y su vida y después para resarcirla. La joven esta, la presentadora de televisión, de Anabel Gómez, esposada. Agarraron las redes, hicieron un trabajo especial, le la acabaron. Que está implicada con un dealer. La muchacha no le ha demostrado ningún vínculo. ¿Cómo usted le restablece la moral a ella? La acabaron. Y ahí están los juicios mediáticos y el populismo judicial mediático. ¿Qué tanto daño le hace la justicia misma? Y festinar una acusación sin ningún tipo de prueba real, de manera concluyente, pueda llevar a una persona a un tribunal y que resulten los indicios suficientes que comprometan su responsabilidad para llevar los juicios de fondo y usted agarrar. Yo no estoy de acuerdo con eso. De que se festine, que busquen prensa, que lleven a una gente, que la degraden, que la humillen. Yo he estado opuesto a esa vaina siempre. Ustedes me disculpan que a muchos no les gusta que yo use la palabrita vaina, pero no encuentro otra que identifique las cosas que aquí pasan. Ah, mira, discúlpanos. Pero ya, ya la llevaron, la exhibieron, presa, detenida, esposada. Y ese espectáculo, pasando para el Palacio de Justicia de Santiago, llevándolo en una cuestión y exhibiéndolo. Entonces, hasta que a usted no le demostraran, a usted no debieran esposarlo, a menos que usted represente un peligro de fuga. Aunque usted sea un narcotraficante, confeso, una persona violenta y que hayan las pruebas suficientes y que usted lo sepa de antemano. Pero el debido proceso no lo podemos contagiar, las buenas intenciones, destruyendo la imagen de una persona. ¿Y cómo resalcirla? Entonces, el Ministerio Público debe cuidarse de ese tipo de actuaciones y debe cuidarse de que se vea como un proceso de vendetta, de venganza, de Jenny, de Miran Germán Brito, en contra de Jan Alán Rodríguez. Y hablo de ese caso de manera específica. Porque a ese muchacho lo han humillado, le han impedido que su familia en el principio lo viera, le han hecho pasar muchísimas crujías, teniendo él la condición de ser un exfuncionario importante. Y no es que nadie está por encima de la ley. Pero no pueden tomarse ciertas actuaciones y agarrar y ensañarse en contra de uno y a lo demás tratarlo de manera preferencial. Porque miren, cuando hicieron el allanamiento, digo otra parte, nadie mencionaba a Diana Abel Gómez. Y yo la tenía la información y yo la colé y la puse aquí y la puse en nuestras redes. Y la protegieron en ese momento, pero después entonces la chicharran. Hay que tener cuidado de no contaminar el proceso porque ante acusaciones tan delicadas que tengan que ver con el narcotráfico, acaban con la moral de cualquiera. Mire lo que dice relajando el amigo Pirín del Partido Revolucionario Moderno, acusado de dentro de estas redes de darle la bola a uno de los implicados en este entramado y que Jenny Berenice Reynoso llegó a decir que representó en algún momento una obstrucción, evasión de la justicia penal y que esto pudiera implicar, dice él, a nivel de broma. Yo no encontré ni siquiera una gente que me dé una bola para yo llegar al Congreso. Porque nadie, lo digo en broma, pero lo que quiere decir con eso es que lo pueden asquerosear a cualquiera y dañarle su moral, dañarle su ética y dañarle la vida a cualquiera en el caso de que lo incriminen y que le señalen algún tipo de imputación y fíjese, por eso el Congreso a través de su presidente dijo que no iban a interferir y que los metidos en este entramado y los que tuvieran algún tipo de responsabilidad que iban a ser jugados con imparcialidad. Y miren como el Torito se desliga de esta vinculación y quieren hacerle daño porque que un chofer que él tuvo hace 14 años que si yo qué, 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 cuánto lo menciona en una conversación con vainas tan ligeras así no pueden llevar un expediente a una gente para joderle la vida. Entonces aquí es muy fácil joder la vida a alguien. Y por eso Pirín dijo seguiré andando en taxi. No creo que nadie se preste a andar conmigo a darme una bola porque ya me chicharró el sistema. A lo mejor este payaso no tiene nada que ver con eso. Pero ya lo empuercaron. Hay que tener cuidado con acusaciones tan delicadas y ustedes que se han manejado con tanta delicadeza no caer en los excesos, no caer en las arbitrariedades, no caer en el ensañamiento personal con alguien como en el caso de Jan Alán Rodríguez que lo han querido humillar y reducir. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina de humillar a la gente, de estropearla, de acabarla. No estoy de acuerdo con eso. Y fíjense como el mismo diputado Marmolejo Gil dice que la vida de él es un libro abierto y que se pone a disposición. Entonces, esas investigaciones hay que tener mucho cuidado como se hacen para no destruir la moral de una gente porque aquí a nivel mediático le acaban la vida a cualquiera. Aquí a nivel de los... ¿Cómo tú le restableces la moral a una gente que en los medios lo han acabado? Es imposible. Esa muchacha, Diana Abel Gómez, la chicharraron, la quemaron, la acabaron. Entonces hay que tener cuidado Jenny Berenice Reynoso, honorable magistrada procuradora general de la República. Miren Germán Brito, quien yo respeto y admiro tanto. Y Wilson Camacho, el encargado del PETCA. Tener cuidado con eso. No se puede festinar porque le pudieran hacer daño al mismo proceso. Y en el caso de Falco más, que todo el mundo sabe que es un libreto que trajeron de la DEA de los Estados Unidos y que nosotros lo que estamos sirviendo es de canal. En eso hay que estar claro.